que viviera. Y creo que es una obligación moral y ética seguir con esto. Yo he vivido una persecución política por más o menos cinco años, infinidad de denuncias, demandas civiles, penales, administrativas, y hoy todavía sigue esa dinámica de ellos, en el sentido de pedir, por ejemplo, información de mis cuentas bancarias, mis propiedades, pedir al registro público información. Hoy, afortunadamente, podemos revisar toda esa información y quién lo solicita. Pedir, por ejemplo, un cateo a la casa. Imagínense que porque hay una moto itálica robada y que hay información de que esté en mi casa. Una moto que creo que dicen que vale dos mil pesos, no tengo ni idea. La cosa es fastidiar. Fastidiar ha sido como una gotita de agua que cae todos los días en la cabeza. Pero lo más grave es que no solamente es a mi persona. Yo decidí participar en la política, pero mi familia, mi entorno, mi gente de trabajo, pues también lo ha padecido.